¡Pero no hay pesada! Así que señores No amigos, tiene que presentar Lo que le está pidiendo los jueces Se lo pregunto 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 Así que señores, ahí lo tenemos Ahí lo tenemos ya prácticamente Con una medida de Vamos a ver 83 centímetros de largo Agua, pongan bien la balanza ¡A la madre, primo! Así que señores, vamos a ver 9, 200 Calculamos por ahí Arriba Arriba de los 8 kilos 9, 431 Arriba de los 8 kilos ¿Qué es lo de los 8 kilos? Número de locación 155 155 Ah, sí, de por sí Ya teníamos aquí Si nos puede dejar Al prestador, por favor A los amigos que están ahí Por favor Sigue grabando, sigue grabando La pica de espacio Muchas gracias Fue Pueblo Ahí le quité la mano Por favor, solamente puede entrar por ahí El pascador que trae en la cámara En este caso Vamos a ver 8 kilos 325 segundo lugar se viene al segundo lugar se enfrenta a los delitos Jacinto Manzano 8 kilos 325 este mero Jacinto carganlo yo lo tengo carágalo quedándose precisamente con el premio que se ofrece él es de aquí de Catasajá así es que merece un aplauso especial el menor César Gómez Cruz que logró un ejemplar de 90 centímetros de talla y un peso de 5 kilos 755 gramos lo recibimos con un gran aplauso adelante ese premio lo entrega el arquitecto Tomás Sandoval García cívico municipal ahí está el premio 5 mil pesos al menor mejor clasificado fuerte los aplausos muy bien después de este aplauso de que es la presencia de Catasajá vamos a seguir con Catasajá que es el gran anfitrión de esta fiesta ella estuvo por algún momento como líder de esta competencia acarició como no tiene ni idea la posibilidad de llevarse un carro pero al final de cuentas hubo una gran pesca en esta hermosa laguna por eso pido la presencia de la mujer mejor clasificada y que aparte esté en tabla de premiación ella logró un ejemplar de 81 centímetros de talla con un peso de 7 kilos 205 gramos de aquí de Catasajá ella es Eli Yuridia Domínguez Gutiérrez Eli por favor adelante y ese premio le entrega el presidente del comité organizador Ángel Aureano Queda Santos y el amigo Agustín Cañas Pérez fuertes los aplausos la mujer mejor clasificada Eli ¿dónde andas? vamos a ver si está a ver si está por allá ven de chance de que pase por favor vamos a darle chance de que pase a Eli mientras tanto queremos saludar la presencia y darle la más cordial las bienvenidas a tierras catasajenses al licenciado Carlos Morales diputado local fuertes los aplausos muy bien ahorita que se reporte Eli entregaremos su premio vamos a continuar vamos a premiar a quienes le han dado el ahora sí que o reafirmado el título de internacional a este torneo porque hubo varios países que participaron y en este caso España con su representante logró llevarse ese título 81 centímetros de talla con un peso de 3 kilos 790 gramos Luis Miguel Villaportal se lleva el premio al extranjero mejor clasificado desde España para ustedes y ese premio entrega la licenciada Lupita Cortés cíndico municipal del municipio de Palenque les pedimos a todos los ganadores del décimo al primer lugar que ya estén aquí con nosotros a mi derecha e izquierda de ustedes junto al acceso por donde están los automóviles para que precisamente esta ceremonia de premiación sea un poco más dinámica y ágil así que a todos los ganadores del décimo al primer lugar que estén aquí muy cerca de nosotros muy bien entonces vamos a a seguir con el proceso ahí viene ahí viene el ganador del extranjero mejor clasificado desde España Luis Miguel ahí viene Luis Miguel bueno que viene viene de un concierto que es darle el chance de que lleguen aquí al estrado adelante Luis Miguel Luis Miguel Villa Porta el extranjero mejor clasificado desde España con un aplauso vamos a pedir a lo que será la prevención de la tabla de los diez de los diez ganadores de este torneo tal cual reza la convocatoria vamos a pedir y fíjense quiero mencionarles que el ganador del décimo lugar llegó a la mesa de jueces faltando solamente tres minutos para que se cerrara la competencia llegaron echaban ahora sí que hasta el bofe porque llegaron corriendo y presentaron su ejemplar y logró meterse en la tabla en el décimo lugar el ejemplar midió 594 centímetros con un peso de 6 kilos 595 gramos él viene desde Tuxla Gutiérrez Chiapas y nos referimos a Leonel Lorenzo Reyes Ceglis adelante Leonel después en un décimo lugar lo entrega la señorita pesca de 2003 Samara Paginas Ojeda vaya que le costó llegó pero sudando la gota gorda ahí está con su premiación gracias hasta la capital Chepanico él se lleva caña y hielera ahí está despidiéndose de todos vamos a pedir que se acerque ya el ganador del noveno sitio es de Emiliano Zapata inclusive dirige un local de pesca Montecristo allá en Emiliano Zapata su ejemplar pesó 6 kilos 835 gramos en la talla de 83 centímetros nos referimos al zapatense Adolfo Alcaraz Almendares adelante Adolfo ese premio le entrega la licenciada María José Montero Mera fuerte los aplausos para el noveno lugar ahí viene el robalo ahí está el robalo páseselo ahí por favor con ese ejemplar fue el que logra su premio ahí ubicado en la novena posición y nada más ese ejemplar bellísimo noveno lugar hasta Emiliano Zapata fuertes los aplausos él se lleva Tarrete Yeti y Nivera felicidades Adolfo vamos a continuar con la premiación el octavo lugar esperemos que ya esté listo ahí para subir su ejemplar midió 84 centímetros esa fue su talla su peso 6 kilos 920 gramos él es de aquí de Catasacachiapas y nos referimos nada menos ni nada más a Keber Padilla Pinto adelante Keber octavo lugar en la entrega a la vendedora Chirre y Amigaín Chaflé y Nurreta eso va a llevar una nevera grande un Yeti y una Yere esos aplausos para Catasacá octavo lugar se queda en casa vamos ahora con el séptimo lugar que ya está prácticamente enfilado para subir esa escalinata su ejemplar midió 83 centímetros de talla él es un gran pescador y su ejemplar logró un peso de 7 kilos 5 gramos él es de Emiliano Zapata y lo conocen como Muchilanga Rómulo Pérez Morales el famoso Muchilanga adelante Caupamuchi felicidades a Emiliano Zapata séptimo lugar le entrega Gloria de cada lugar perfecto entonces lleva nevera grande hielera y un Yeti a ver que le echas al Yeti a ver que le echas muy bien es para el sexto lugar el sexto lugar también le pedimos que ya esté atento para subir la escalinata el ejemplar midió 80 centímetros de talla el peso de este robado fue de 7 kilos 130 gramos él es de Miguel Rosa y nos referimos a Marcos Morales Marcos Antonio Morales es el ganador de este premio ese sexto lugar lo entrega el licenciado Luis Alfonso Vázquez Lastra hasta la ciudad de Villahermosa sexto lugar muy bien el aplauso de todos ustedes para Marco vamos ahora con el quinto lugar el quinto lugar que ya les mencionaba yo y ya se llevó un premio precisamente hace unos momentos su ejemplar midió 81 centímetros de talla su robalo pesó 7 kilos 205 gramos ella es de aquí de Catacá pero para ser los exactos de Pajuanal bueno es que le pusieron el otro pedido el nombre y la cantidad de premios Juan Carlos ¿cuánto pesó este el quinto lugar? el quinto lugar tuvo un peso de 7 kilos 205 gramos maravilloso y midió 81 centímetros doble premiación felicidades al señor Jesús Melo Alvarado de Emiliano Zapata otro premio a Emiliano Zapata cuarto lugar el nombre del arquitecto Tomás Sandoval García eso el aplauso fuerte ahí va la foto ahí va la foto mañana Juan Carlos vamos ahora con el tercer lugar este premio le entrega nuestra presidenta municipal la ciudadana María Fernanda durante el primer lugar vemos primero el video Juan Carlos y luego anunciamos al ganado adelante con este interesante video y como se pueden dar cuenta el premio se va a ir hasta Veracruz al estado de Veracruz probalo la cinto manzano el pescador que está trabajando este bonito ejemplar que bonito animal está ese aplausos en este lugar Juan Carlos muy bien aunque ustedes ya escucharon por ahí el nombre su ejemplar midió 83 centímetros un peso de 8 kilos 325 gramos él es de Tecolutla Veracruz y hasta allá se iba a llevar el premio Jacinto Alberto Manzano Díaz ¿dónde estás Jacinto? que le entrega la ciudadana María Fernanda Dorantes Dúñez aquí y el diputado Carlos Morelos Rubríguez el equipo ganador es el momento más tranquilo que van a tener en esa embarcación porque de ahí para adelante cuidado un auto segundo lugar señoras y señores tenemos también el video del segundo lugar lo presenciamos todos y luego invitamos a ese ganador adelante con las imágenes ¡ay qué bonito! ¡bonito! ¡bienes! bonito bonito papi este premio lo entrega la ciudadana María Fernanda Dorantes Dúñez acompañada del licenciado Carlos Fernando Martínez Reyes el ejemplar capturado mide 87 centímetros de talla tiene un peso de 8 kilos 735 gramos él viene desde la isla de Ciudad del Carmen Campeche él es carmelita no es campechano arriba de la Ciudad del Carmen José del Carmen Pérez López el ganador y se lleva un auto y ahí está todo el equipo la familia presente hasta el estado de Campeche hasta Ciudad del Carmen todos los carmelitas aquí están reunidos toda la familia todo el equipo y ahí vienen esos aplausos amigos de Catasacá fuerte el aplauso José del Carmen Pérez López de Ciudad del Carmen se lleva la simbólica y la original y una vez le va a recibir y compárense todo ese aplauso ¡Eso! ¡Eso! ¡Muchas felicidades! ¡Segundo lugar! ¡Ah! ¡Huele a nuevo! Bueno, nos vamos ahora con el primer lugar Juan Carlos que se va a llevar el ganador el gran ganador el gran campeón de este torneo de pesca internacional de pesca deportiva del Roval en su edición 2023 la número 36 pues se va a llevar otro auto y aguántense los demás que ya les va a llegar su turno tranquilo ¿sí? y no se vayan porque ya vienen las rifas vienen 5 rifas de 10 mil pesos y la gran rifa del automóvil así que aún hay más la proyección del video de la captura del ejemplar que obtuvo el primer lugar de este torneo adelante ¡Miguel! 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 Pero todos hagamos conocida la ganadora de 9 kilos 580 gramos son de paréntesis chiapas pero muy conocidos por aquí Juan Carlos Moreno Arcos ¡Miguel! y ese grado me trae a la ciudadana María Fernanda Corante Suñi el presidente municipal constitucional de Catasacá ¿Pero qué haces así Miguel? Ahí está Miguel ¡Miguel! 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 de aquí de playas de Catasacá ¡Arriba playas! ¡Arriba Miguel de aquí de playas bueno pues ahí se inspiraron en Miguel para terminar la charla y se... ¡Mirruga! ¡Fuera de los aplausos! ¡Arriba de Miguel! ¡Arriba de Miguel! ya no lo regañen ya díganlo ya ganaron ya le van a comprar los lentes a Miguel ¡Fuera de los aplausos! ¡Aplausos! La llave es limpia. 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 Gracias.